¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy Ryu y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo conseguir pasarse el ocaso Gran maestro contrabandista de armas lo más fácil posible Para eso vais a necesitar que los 3 de la escuadra seáis hechiceros, como estáis viendo en mi pantalla Luego, esos hechiceros vais a llevar el caminante de vacío con las granadas de vórtice Y también de super vais a llevar la bomba nova de vórtice De aspectos podéis llevar los que queráis, pero yo por ejemplo llevo esos 2 De fragmentos sí o sí vais a tener que llevar eco de vestigos, eco de expulsión y eco de sucavación Más que nada así la granada de vórtice va a durar más, las bajas con vuestro lemon arc van a hacer muchísimo más daño Y las granadas van a debilitar enemigos Luego vais a llevar estos guantes su sección de contraverso Y vais a tener que llevar sí o sí antibarrera de arcos y imparable ya sea de cañón de mano o de fusil de pulsos Lo que os guste más a vosotros De secundaria vais a llevar el lemonar Si podéis desear, llevadlo con el catalizador ya hecho porque así las bajas que hacéis con él os pueden recuperar vida Luego de pesada vais a llevar sí o sí un lanzacohetes de daño solar Yo llevaba ascendencia pero podéis llevar cualquier lanzacohetes de daño solar En el casco nos pondremos doble localizador de lanzacohetes Ya que llevamos dos armas principales no nos va a servir cualquier otro localizador Solamente de lanzacohetes Los guantes que ya hemos hablado anteriormente Y en el pecho os recomiendo resistencia al daño solar Y resistencia a francotiradores O si queréis también podéis llevar amortiguador de aturdimiento Luego en las botas como ya he dicho anteriormente Al llevar dos armas principales no nos va a servir nada más Solamente doble saqueador de lanzacohetes y listo Luego en la banda muy importante el remate lúcido Porque al rematar campeones vamos a obtener pesada sí o sí Y luego si podéis vos ponéis 100 de disciplina para tener granadas todo el rato Ahora vamos a ver como se hace este ocaso La primera sala es bastante sencilla Solo hay una antibarrera y un imparable Lanzáis vuestra granada y que vuestros compañeros lancen la suya Y como podéis ver gracias a los lanzacohetes y a las granadas Vais a limpiar todo esto súper rápido El demonar como podéis ver va genial para los antibarreras Directamente les quita el escudo súper rápido Ya que como les deja el veneno Tan pronto se lo ponen les empieza a quitar el escudo En la siguiente sala vais a tener que tener cuidado Porque arriba a la derecha va a salir una nave que os puede matar fácilmente Pero no os preocupéis porque con dos lanzacohetes va a destruirse Básicamente aquí como podéis ver mis compañeros ya le han tirado dos lanzacohetes Y la nave se ha destruido instantáneamente Eso es lo primero que tenéis que hacer cuando lleguéis a esta sala Luego os recomiendo que os separéis un poco de vuestros aliados Y vayáis limpiando con el demonar y las granadas Y gracias a las explosiones, al veneno y todo vais a limpiar esta sala súper mega rápido Tan pronto veáis muchos enemigos juntos Lanzáis una granada y matadlos a todos Estas granadas son muy 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 buenas Si os dejan tocado os cubrís con alguna caja o lo que sea Y os ponéis una grieta Pero como podéis ver gracias a la granada y al demonar Se limpia súper mega fácil Ya que llevamos rematador lúcido No os preocupéis de gastar pesada Porque vais a rematar a los campeones Y os van a soltar pesada absolutamente todo el tiempo Así que spamead cohetes los que hagan falta Al llegar a esta parte vais a lanzar una granada abajo para matar a los perros Y luego vais a apuntar arriba a ese antibarrera Y lo vais a destrozar con el demonar y el lanzacohetes Aquí tenéis que tener cuidado porque justo a la derecha también sale una nave Pero no pasa nada porque con dos lanzacohetes Uno tuyo y uno de tu compañero La nave se va a destruir muy muy rápido Como habéis podido ver en el vídeo Vamos a seguir haciendo rematadores para tener pesada infinita todo el rato Como podéis ver yo gasto bastante pesada Y ahora mismo la tengo al máximo gracias a los rematadores Vais a limpiar todo eso y vais a matar a la antibarrera Y luego le voy a hacer otro rematador y como podéis ver va a soltar más pesada Luego vamos a lanzar una granada aquí y nos vamos a olvidar de esa puerta Vamos a seguir hacia adelante ya que esa granada va a matar a todos los enemigos que nos van a aparecer detrás Al imparable lo vamos a stunear y le vamos a reventar con los cohetes Y como podéis ver le hacemos finisher y boom recuperamos el cohete que acabamos de gastar en él Y volvemos a tener la munición al máximo Al entrar a esta sala vamos a destruir el barril y ya todos los enemigos estarán casi muertos A veces se escapa alguno como este esquiónico travieso pero lo matamos de un arcazo en el culo Pero no pasa nada vamos a seguir recto y vamos a seguir corriendo Como podéis ver llevamos 3 minutos y medio de ocaso y ya casi vamos por la mitad Estamos yendo rapidísimo gracias a estas armas y gracias a esta bull Si os está gustando el vídeo no te olvides de darle a like, suscribirte y compartirlo con vuestros amigos Para que hagan el game con vosotros Al llegar a esta parte sacaréis el colibrí y vais a ir a la parte izquierda Os vais a subir en este tubo y de este tubo vais a saltar a esta piedra Y vais a sudar absolutamente de todos los enemigos Os pondréis detrás de estas cajas, sacaréis el colibrí y iréis hacia la siguiente zona Así no perderéis nada de tiempo Eso sí, si queréis el platino de este asalto pues os quedáis a matar a los enemigos y listo Pero como esto es una guía para hacerlo rápido y para conseguir el sello Pues aquí no vamos a matar a los campeones Luego tenéis que matar a este tanque lo más rápido posible Yo recomiendo que todos vuestros compañeros de equipo y tú Spameéis lanzacohetes al tanque y se va a morir bastante, bastante rápido Como podéis ver yo ya le he lanzado dos lanzacohetes y mis compañeros también les han lanzado bastantes lanzacohetes Aquí lanzo un lanzacohetes más y ya veis que se destruye Una vez ese tanque se ha destruido pues básicamente nos vamos a quedar un poquito más atrás Y vamos a matar a todos los enemigos que podamos con el Lemonark y las granadas Cuidado porque en la parte de arriba hay dos antibarreras Que a veces se asoman y te revientan en 0, así que tened siempre la mirilla puesta en esos dos antibarreras Y básicamente lo que tenéis que intentar es que os pongáis en una posición donde ellos no os puedan ver O donde ellos no os puedan dar Como podéis ver he gastado mucha pesada en el tanque Pero he hecho un finisher y ya casi tengo toda la pesada de vuelta Así que no os preocupéis en gastar lanzacohetes porque al hacer rematadores a los campeones os van a dar pesada 100% Bien, como podéis ver aquí yo estoy spameando cohetes casi todo el tiempo y tengo munición casi todo el tiempo Como podéis ver aquí mi compañero le va a hacer un finisher y boom, más pesada He gastado muchísima pesada pero aún así la tengo al máximo Ahora antes de activar la ascensor lo que vais a hacer va a ser este pequeño truco Vais a lanzar la granada de vórtice cargada exactamente donde la estoy tirando yo Y la bomba no va exactamente donde la estoy tirando yo Eso lo que va a hacer es matar al tanque que hay justo encima del ascensor Así cuando activéis el ascensor el tanque ya va a estar muerto Os recomiendo que vayáis tirando las granadas de uno en uno No le las tiréis las dos a la vez porque así os quita el bufo de recoger la granada otra vez Entonces os vais a ir intercalando por ejemplo una vez mi compañero otra vez mi otro compañero Y ya después yo y todo el rato así Una vez veáis que el tanque está muerto vais a activar el ascensor Gracias a esto el tanque no os va a molestar cuando bajéis el ascensor Como podéis ver un par de granadas y el tanque está totalmente destruido Ahora bajamos el ascensor y en vez de bajar enemigos con el tanque solamente bajan enemigos Y ya sabéis lo que le tenéis que hacer a los enemigos Espameáis un poco de Lemonark y están absolutamente todos muertos Cuidado ahora porque os van a salir tres imparables Los paráis a los tres y les vais tirando lanzacohetes y vais retrocediendo hacia atrás No os la juguéis mucho aquí porque si pusierais mucho y alguien muere puede ser bastante liada Pero como podéis ver si os quedáis atrás lanzando cohetes y parándolos todo el rato no tiene que haber ningún problema También os recomiendo que guardéis a uno de esos imparables para hacerle finisher y así conseguir munición de pesada Como voy a hacer yo a continuación Tachán munición pesada y listo ya casi la tengo al máximo Ahora aquí van a salir unos perros que básicamente los podéis matar con una granada y listo Vais a seguir totalmente rectos hasta la siguiente sala Una vez lleguéis a esta sala pues básicamente os vais a tener que quedar más o menos por atrás Y vais a tener que ir matando enemigos poco a poco Esta sala no tiene mucho misterio Podéis ver en los sitios donde me coloco yo para que vosotros se os sea más fácil Y me podáis copiar básicamente lo que hago Yo subo a la derecha y voy intentando matando a todos los enemigos que veo Cuidado porque ahí abajo hay un imparable Aquí mi compañero le va a intentar hacer finisher Pero yo no os lo recomiendo Porque si bajáis y hay enemigos apuntándoos os van a matar muy fácilmente como le acaba de pasar a mi compañero Tenéis que intentar cubriros con lo que sea y ir matando a los enemigos Poco a poco con el Lemonark, lanzacohetes y granadas Justo delante en la siguiente plataforma habrán dos antibarreras Uno arriba y uno abajo Yo por ejemplo me subo a esta placa de aquí Y gracias a la cobertura que tengo a la izquierda Mato a la antibarrera de arriba Súper fácil Y luego ya me puedo asomar a intentar matar al de abajo Sin el que está arriba me moleste Y una vez hayáis matado a los dos antibarreras Pues vais a activar el ascensor Aquí un truquillo rápido Esto no es obligatorio pero os va a ayudar un poquito para hacerle más daño al boss Básicamente cuando tú activas el ascensor Puedes subir por estas cadenas Que hay justo ahí delante Si subes a una altura determinada Que os la voy a enseñar yo El boss va a salir muchísimo antes Y eso significa que mientras estás subiendo por el ascensor Le puedes hacer daño Yo subo por las cadenas Y cuando llego a la altura que yo creo que es necesaria Que es esta de aquí Bajo completamente Eso que hará que el boss ya salga Si no hacéis esto el boss va a tardar más en salir Como podéis ver como el boss sale antes Le podemos hacer daño desde antes Y eso que significa Que cuando lleguemos arriba La vida que tendrá será menor Lo que buscamos es quitarle un cuarto de vida exactamente Para que el boss se vaya directamente a la torre Una vez el boss se haya ido a la torre Lo único que tendremos que hacer Es matar a todos los demás enemigos Y esto no tiene mucho misterio Os quedáis reguardados con alguna cobertura Y vais matando poco a poco y tranquilamente Hay centuriones con escudo solar Pero para eso tenemos el lanzacohetes Así que si veis algún centurión con escudo solar Le pegáis un lanzacohetes y listo Cuidado porque aquí también sale una nave ahí al fondo Pero como ya os he enseñado anteriormente Dos lanzacohetes a la nave Y está completamente derribada Una vez ya hayamos matado a todos los enemigos Y el boss esté en la torre Ya podéis dar por finalizado este ocaso Casi en menos de 12 segundos Porque ahora lo único que queda es Apuntar a la torre Lanzar la granada Y lanzar vuestras novas Y así todo el rato Y vais a ver que le quitáis vida al boss Sin tener que luchar con él Y es lo mismo que con el tanque Os vais intercambiando las granadas Y le vais pegando desde abajo Tranquilamente haciéndole daño Ahora voy a hacer un pequeño corte Porque esto tarda un poco Tardaréis unos 4 o 5 minutos Depende como hagáis el daño con las granadas Y bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo compartáis con vuestros amigos Espero que si lo intentáis Lo consigáis muy fácilmente Gracias a esta guía Suscríbete Dale a like Compártelo Revisa la descripción del vídeo Donde vas a tener mi servidor de Discord Mi Twitter Para no perderte nada de lo que hago Y mi canal de Twitch Para verme en stream Y poder hablar conmigo Normalmente en Twitch Lo único que hago es Jugar con vosotros a las pruebas de Osiris Y ayudaros a llegar al faro Pero si veo que estos vídeos de Ocaso Gran Maestro Os gustan mucho Y me lo pedís en la parte de los comentarios También puedo intentar hacer directos Ayudándoos a vosotros A hacer los Ocasos Gran Maestro Como podéis ver Ya después de unos 5 minutos Lanzando granadas Vais a matar al jefe Tan tranquilamente Y vais a terminar el Ocaso Y ahora Si que si gente Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que te haya gustado Chao chao Adiós